Viviana, ¿cómo estás? Vamos a trabajar, entrenar al cerebro. ¿Cuál es el trabajo de nosotras? Entrenar al cerebro. ¿Con qué? Con disciplina. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Aquí, en este sitio donde estás. No tienes que trasladarte a ningún lado. ¿Y cuándo? Ahora. Ahora. Siempre van a ser las dos palabras que vamos a implementar, aquí y ahora. Entonces, ese aquí y ahora. Aquí y ahora vamos a hacerlo, porque no tenemos que trasladarnos a ningún sitio en especial para poder tener disciplina. Yo lo puedo hacer desde el Carmen de México. Me encantó ese paisaje que pasaste, ese puente sobre el mar. Me encantó. Entonces, bueno, allá donde estás viajando, ahí vas a tener disciplina. ¿Cuándo? Ahora. Utilicemos la palabra ahora. ¿Cuándo lo voy a hacer? Ahora. Ya. ¿Cuándo voy a hacer las cosas? Right now. Right now. Ahora. Es supremamente importante que sepamos que nuestro cerebro es modificable. Nosotros tenemos en el cerebro, y esto me gusta mucho porque ya está comprobado científicamente, eso lo escribí en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y en este libro yo escribí acerca de la neuroplasticidad. Obviamente no soy neuróloga, todo es tomado de datos científicos, y les voy a leer qué es neurociencia. Y la neurociencia es el estudio del cerebro y el sistema nervioso, que nos permite anticipar la conducta del ser humano y comprender mejor el complejo funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Para qué nos sirve la neurociencia? ¿Para qué nos sirve aprender acerca del cerebro? Dice, la neurociencia sirve y es importante para, primero, tener enfoque. Segundo, lograr que todo sea posible. Tercero, resolver problemas. Cuarto, tomar decisiones. Quinto, usar la imaginación. Sexto, activar la creatividad. Y por ende, inventar tu futuro de una manera eficiente. Entonces, la neurociencia es un estudio del cerebro. Y la neurociencia, científicamente, dijo que el cerebro es un músculo que se puede entrenar. Tu cerebro es un músculo que se puede entrenar. Y entonces, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de modificarse para crear nuevos hábitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenar al cerebro. ¿Con qué? Con disciplina. Bueno, Marimilta, a ver, este tema me gusta mucho. Me encanta porque aprendo demasiado en lo que es la neuroplasticidad y cómo el cerebro es el que toma decisiones y cómo nosotros tenemos que aprender toda esta información. Vamos a entender algo. Voy a dejar el cuaderno acá para concéntrame en esto. Mi cerebro tiene unos músculos. Esos músculos son entrenables. Tienen neuroplasticidad, que es la capacidad de modificar conductas. Entonces, yo me acuerdo que a mí me decían, no, es que yo ya estoy muy viejo y yo ya no voy a aprender porque yo ya estoy viejo. No, no, tengo la buena noticia. No, no importa que usted esté viejo, que viejo el cerebro no envejece. El cerebro le da Alzheimer cuando usted no lo entrena. El cerebro se vuelve viejo cuando usted no lo entrena. Pero si usted lo entrena, el cerebro no envejece. A usted no le parece muy buena noticia esa, Viviana. El cerebro no envejece. Viejos, no hay viejos. No hay un cerebro viejo. No, se envejece la piel, pero el cerebro no. El cerebro se regenera todos los días. Es el órgano de nosotros que no se envejece, se regenera. Y no importa la edad. ¿Ok? Ahora. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una vida disciplinada con dominio propio. Pero para eso es importante que sepas qué disciplina. ¿Sí o no? Bueno, a mí siempre me gusta saber qué es disciplina, qué es dominio propio, qué es entrenar, qué es. Porque la mente necesita siempre de seis preguntas, que eso ya ustedes lo saben. Y es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y que me gano con esto. Si usted le dice a su cerebro, ¿por qué entrenar a su cerebro? Para que no le dé Alzheimer. Ah, o sea que si uno entrena el cerebro y crea hábitos, que hoy voy a hablar de tres peores hábitos para tu cerebro. Entonces, usted cambia esos hábitos, entonces a usted no le da Alzheimer. ¿Cómo lo evito? Entrenándolo. ¿Con qué? Con disciplina. Ya entiendo. Listo, Marimelda. Entonces, vamos a ir por partes. Siempre nos vamos a hacer la pregunta. Yo tengo ganas de estudiar enfermería, pero me digo siempre que estoy ya vieja. Exactamente. Esa es una creencia. Esa es una mentira. Porque la vejez, una persona de 90 años puede aprender nuevas habilidades. Una persona de 40 años puede aprender nuevas habilidades. Obviamente, si tú tienes 42 años y te dices que ya estás vieja. Imagínate, tú tienes 42 años y ya te dices que estás vieja. Y una persona de 90 años, ¿cómo te ve a ti? Como una bebé. Imagínate, este es uno de los errores, de los peores hábitos para tu cerebro. No ver a tu yo del futuro. Si hoy yo tengo 42 años y digo que ya estoy vieja, entonces, ¿cómo es tu yo del futuro de 90 años? Usted no va a llegar a los 90. Usted sí ve a su yo del futuro. Uno de los peores hábitos para tu cerebro es no ver a tu yo del futuro. Escríbame eso, por favor, que es muy importante. Voy a dar tiempo para que lo escribas. Uno de los peores hábitos para tu cerebro es no ver a tu yo del futuro. Cuando yo aprendí que yo soy la mujer del futuro y yo me veo de 66 años, yo, María Imelda Cardona, estoy conectada con mi mujer de 66 años. Yo hace 10 años me conecté conmigo, de 46 años, yo conecté conmigo que tengo 56. Y hoy, esta mujer del presente la tengo conectada con la de 66. Usted me puede decir si usted es capaz de ver a su yo del futuro right now. Ahora mismo, yo, dígase así, yo, Viviana, soy capaz de ver a mi yo del futuro. Y te pones la edad. Lo voy a decir así. Yo, María Imelda Cardona López, soy capaz de ver a mi yo del futuro en 10 años, de 56 años. Un momento, por favor. Hola, amor. Hola, mami. De pena, pero no me quedo algo. Dime. Me puede decir que en la de 66 años. Ah. Eh, tengo que ir a abrirlo. Sí, 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 sí. Sí, amor, ve, estoy haciendo el video y termino y en cinco minutos te lo hago, ¿listo? ¿A qué hora viene la muchacha? ¿A las 12 y cuarto? Sí, pero no tranquila. Eh, voy a decir que mi amor, tú dices, si ya has dejado el carro, que se me vaya, eh, me dice, ¿listo? Bueno, yo voy a tratar de terminar porque ya llevo 10 minutos, ¿listo? Listo. Bueno, mi amor, chao, es que estoy haciendo el video. Sí, tranquila. Bueno, mi amor, chao. Tengo que entrenar a mi cerebro. No, estoy entrenando, estoy entrenando mi cerebro para, para. Tome agua, María Inelta. Tres hábitos, los tres peores hábitos para tu cerebro son, primero, sentirse abrumado, segundo, no ver tu yo del futuro, tercero, no tener una razón para levantarte en la mañana. Sentirse abrumado es lo que acabo de pasar. Yo estoy haciendo el live en Facebook, yo estoy haciendo el live en Instagram, yo estoy haciendo este, este, este reto. Tengo, tengo que tener una vida disciplinada y una vida con dominio propio y quisiera que todo fuera a las 11, 11, nadie me interrumpa, pero la vida real no es así. Entonces, sentirse abrumado por el día a día, por la rutina, genera problemas para el cerebro. Entonces, ¿qué tengo que tener una vida disciplinada con dominio propio? Dominio propio, respiración. Dominio propio, tomo agua. Les recomiendo que mantengan el agua, les recomiendo que mantengan la respiración, no la dejen en la casa, llévensela para todos los lados. La respiración es para usarla en cada segundo de su vida. Cuando yo respiro, oxígeno las neuronas, le doy unos golpecitos en las neuronas, exhalo, puede ser por la boca, puede ser por la nariz. Hago la técnica 7-7, que es inhalo, cuento 7, sostengo. Cuento 7, cuento 7, y exhalo, cuento 7. Para no sentirme abrumada por el estrés, por la rutina, por el día a día, porque más nosotras que queremos ser disciplinadas, más nosotras que queremos tener dominio propio. Esta técnica 7-7 es para respirar y la técnica del agua es para tomar agua. Váyase con un botecito de agua, mantengan un bote de agua. Miren, vean estos. De estos, aquí tengo, estos, estos, de la escuela cuántica mía. Mira, mira, Viviana, unos botecitos de la escuela cuántica mía, mantengan los botes, mantengan la respiración, no la dejen en la casa. No, ya no te puedes decir que estás vieja. Conecta con tu yo del futuro. Imagínate que tú tienes 42 años. Y si tú eres capaz de conectar con la mujer de 52 años, yo te llevo a ti 12 años. Y mírame, yo como estoy de bella y hermosa, de joven, de radiante, de esplendorosa. Imagínate yo de 66 años, ¿cómo seré de hermosa? Imagínate yo de 66 años con canas. Imagínate de 66 años con más arrugas, pero, pero contenta. Imagínate, como yo, por ejemplo, te voy a dar una técnica. Cuando te digas que estás vieja, saluda y dile, hola, a mi viejo, a mi viejo yo, y saludo a mi nuevo yo, a mi mujer del futuro. Hola, saludo a mi viejo ya, yo, y le digo adiós. Adiós, no te necesito. Yo no necesito a la mujer vieja que hay en mí. Yo necesito a la mujer de 66 años que hay en mí, radiante, llena de vida, llena de salud, porque la de 66 años me da vida a mí. Yo, de 56 años, le di vida a la de 46 años. Y a esa de 46 años la trabajé y la trabajé y la trabajé para hacer lo que yo soy hoy, aquí y ahora. Entonces, no tener, no ver tu yo del futuro es uno de los peores hábitos para tu cerebro. Vuelvo y les explico, vuelvo y les digo, vuelvo y les escribo. Hola, Raisa, qué gusto saludarte. Qué maravilla. A ver, no ver a tu yo del futuro es uno de los peores errores para tu cerebro. No ver a tu yo del futuro es uno de los peores hábitos. Uno de los peores hábitos. Perfecto. Modifica estos hábitos. Modificalos. ¿Por qué los podemos modificar? Porque nosotras tenemos neuroplasticidad en el cerebro. Tenemos que, a ver, porque es que la mujer de la escuela cuántica a mí es una mujer educada. Y no habla porque sí, sino porque neuroplasticidad. No habla porque sí, sino porque hay bases científicas. Y es una mujer que lee libros de neurociencia y es una mujer que lee revistas de neurociencia. Se educa, aprende con los neurólogos. Ay, Marimelga, entonces tiene muchos amigos neurólogos. Sí, muchas revistas y muchos libros importantes que yo leo para hablar lo que estoy hablando. Perfecto. ¿Cuáles son los tres errores, Marimelga, que me dijiste? Que es que me, me, no te, no te escuché. Ok, lo voy a dictar. Los, y lo voy a escribir aquí, los tres peores, peores hábitos para tu cerebro son dos puntos. Y colocó, primero, no, perdón, primero, sentirse abrumado, abrumada. Segundo, no ver a tu yo del futuro. Y tercero, no tener, no tener una razón para levantarte por la mañana. Esos son los tres peores hábitos que puede tener un ser humano. Marimelga, me vuelve y me repite. Sí, yo te vuelvo y te repito. Porque yo sé que yo hablo muy rápido y cuando uno está escribiendo la clase, como que uno dice, ay, como paro esta señora. Ok, respire profundo. Me toco la cabeza. Ya soy una mujer equilibrada. Hablo despacio. Cambio mi atención en lo abrumado. Aplico la técnica 7-7. Y hablo más despacio. Cambio la frecuencia de estar abrumada. Respiro. Me doy golpecitos acá en mis neuronas. Exhalo. Voto toxinas. Y dejo de sentirme abrumada. ¿Cuáles son los tres peores hábitos para tu cerebro? Los tres peores hábitos para mi cerebro son sentirme abrumada, no ver a mi yo del futuro y no tener una razón para levantarme por la mañana. Y no tener una razón para levantarme por la mañana. Entonces yo los quiero modificar. Entonces yo los quiero modificar. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la atención. Cuando usted se diga que está vieja, usted vaya al futuro y véase con 10 años más. Y si no, véase con 10 minutos más. Y si no, véase con 10 horas más. Y si no, véase con 10 meses más. Utilice la regla 10-10-10. Oigan a Marímeda, ya nos va a enseñar otra técnica. La regla 10-10. Vení, ¿qué dice la regla 10-10? Oigan, yo todos los días me invento algo diferente. Pero yo no me lo invento. Lo que pasa es que lo leo y vengo y lo aplico. Regla 10-10-10. ¿Cómo se llama la regla? Regla 10-10. Ok, listo Marímeda. Y qué lo que vamos a hacer con esa regla. Y venga, 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 explíqueme. Me siento abrumada. Respiro profundo. Exhalo. Tomo agua. Saludo al estrés, al sentirme abrumada. Y le digo, hola, adiós. Hola, adiós. Estoy vieja. Hola, adiós. Yo soy la mujer del futuro con 66 años. ¿Qué belleza de mujer? Mírenla. ¿Cuántos años tiene usted, Marímeda? 66. ¡Ay! Pero tan bonita y tan joven. ¿Cuántos años tiene, Viviana? 56. ¡Ah! Viviana, usted tiene 56, pero parece de 46. ¡Oh, my God! ¡Ah! Usted está viendo a la mujer mía de 66 años y usted me va a decir, oh, my God, pero usted se ve muy bonita. Claro. Yo sí me veo muy bonita. Yo me veo muy joven. Yo me veo rejuvenecida. Y entonces, tú le engañas al cerebro, tú lo entrenas para que yo me vea, o sea, para que yo me vea más joven de la edad que soy. Entonces, yo desde a los 46 años, yo me conecté conmigo que tengo 46. La pregunta es, ¿cómo me quiero ver de 56 años? Me quiero ver gorda, menopáusica, fea, mal genio, miona, como dice una amiga mía, miona, peorra, erultona, que anda así, que ya dice, ay, espérate un momentico, voy a la esquina. Ay, no, pero es que uno con esta vejez, y uno apenas con 42 años, es que ya viejo, y que no puede ni caminar, y que se va a parar. Ay, espérate, pues, espérate un momento. Ay, vení, ayúdame. No, mi amor, no, mi amor, eso no, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Yo de 56 años, yo de 66 años, voy a encaramarlas, y voy a bailar, y voy a hacerle a la pista. Y van a decir, y usted tiene 66 años, y mi amor, vea, y bailo y todo. Porque es que no me puedo permitir el lujo de pensar que yo estoy vieja. No, 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 y no. Y no es que me esté negando a la realidad, es que yo de 66 años puedo tener flexibilidad. ¿Sabe por qué los viejitos se vuelven viejos? Porque de 42 años se están diciendo que ya están viejos. Y entonces, 42 viejo, 52 viejo, 62 viejo, 72, no llegan a la vejez. No pueden caminar. Son doblados totalmente. Y si no, como unos marranos de gordos. Y si no, con triglicerios altos, con diabetes, con Alzheimer, con Alzheimer. Y el otro que se llama, que uno mueve las manos, ¿cómo es que se llama ese? Ah, el mal de Parkinson. Y así, enfermos, pues claro. Bueno, si llevan 40 años diciéndose que están viejos, no conectan con la mujer del futuro. Entonces, ¿cuál es la regla 10, 10, 10? La regla 10, 10, 10 es la regla donde cada, me voy a conectar con mi yo de los próximos 10 minutos. Me voy a conectar con mi yo de los próximos, de las próximas 10 horas. Me voy a conectar con mi yo de los próximos 10 meses, de los próximos 10 años. Y póngale, y verá, y usted diga, si sigo así, ¿cómo voy a hacer en los próximos 10 minutos? Si sigo así, ¿cómo voy a hacer en los próximos 10 meses? ¿Cómo me quiero ver dentro de 10 minutos? ¿Cómo me quiero ver dentro de 10 meses? ¿Cómo me quiero ver dentro de 10 años? Y la mujer de 66 años mío es una mujer hermosa, divina, flexible, saludable. Es hermosa. Entonces, mírate, yo diciéndome desde hoy que soy hermosa, divina, preciosa, hermosa, divina, preciosa. Entonces, hago ejercicio, como saludable, me cuido, tomo mucha agua. No me como el dulce que me voy a comer porque ese dulce da Alzheimer. No me como esa comida de más porque esa comida me voy a perder de salud. No me tomo ese trago de más porque me voy a emborrachar y entonces voy a perder el control. Y entonces, ¿cómo me quiero ver en el futuro? Yo me quiero ver saludable. Yo me quiero ver con dinero. Yo me quiero ver con energía. Entonces, yo tengo que aprender a conectarme. ¿Cuándo? Aquí y ahora. No mañana, no pasado mañana. Aquí y ahora. Aquí y denme un segundito que me están tocando la puerta. No, 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 no. Entonces, no, y fuera de eso, no, es que yo ya tan vieja. ¿Cómo así que yo ya tan vieja? Es que yo no tengo una razón para levantarme. ¿A qué me voy a levantar? No, pero pongas a estudiar algo nuevo. Programé un viaje. Mire, la mayoría de las mujeres que ya tenemos hijos de 26 años, que ya no creemos que nadie nos necesita, que ya nos creemos que, pues ya cumplimos como nuestro propósito en la vida de ser mamás. El error más grande es pensar que ya no tienen a qué levantarse por la mañana. ¿Y sabe qué? Yo sí tengo un para qué y una razón para levantarme por la mañana. Esta escuela cuántica mía es mi pasión. Yo la amo y yo me tengo que levantar a seme el resumen de la clase del día de hoy. Y yo me tengo que levantar porque yo tengo que levantar a muchas mujeres para que ellas no tengan esos hábitos. Porque esas mujeres tienen que levantarse en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio es un espíritu santo. Es un espíritu que yo lo tengo. Está en mi ADN, el ADN de Dios, que está dormido, mi amor, pero venga, yo lo despierto. Yo lo despierto, anda pues. Yo puedo tener técnicas, asumir nuevas responsabilidades. Mujer, usted tiene 42 años, usted es una bebé. Para mí eres una bebé. Tú tienes 32 años, para mí eres mi hija. Y yo, para una mujer de 82 años, pues yo soy una salvinita, una peladita, una bebé, una bebé de 66 años. Una bebé, porque para alguien que tiene 96 años, me lleva 40 años. O sea, yo soy una pelada, una bebé, ¿sí o no? Entonces, asume nuevas responsabilidades de nuevos proyectos que te apasionen. Esta escuela cuántica mía es un proyecto que me apasiona, que yo amo. Escribir es una cosa que me apasiona. Entender que nosotros podemos hacer ejercicios. Mire, hagan ejercicios para conectar neuronas. Hagan flexiones. Háganse 10, 10 sentadillas. Las voy a hacer acá. Maribel, ¿de esta clase de sentadillas? No, pero yo la voy a hacer. Una. Una. 10 sentadillas. 10 sentadillas. 10, 10 flexiones. 10. Utiliza la regla 10-10. Todo, dele un número. 10 llamadas. 10 llamadas. 10 sentadillas. 10 flexiones. 10 pasos. 10 cuadras. Camine 10 cuadras diariamente. Usted puede caminar 10 cuadras. En su casa. Mi papá. Me acuerdo que él me decía. Cuando había lo de. Lo del virus. Me decía. Yo camino. 10 veces la casa. 10. 10. 11. Vamos a cerrar porque ya me están llamando por allí. Aquí. Pero ahora que escucho esto. No me es. Importante. Ya no diré eso a mi mente. Por favor. Claro. O aquí sigo. Ok. Ok. Sí, sigo. Tengo agua. Perfecto. Ok. O yo tengo neuro. Plasticidad. Neuro. Plasticidad. Voy a escribir aquí la palabra. Neuro. Neuro. Neuroplasticidad. Ok. Aquí le voy a escribir la palabra. Neuro. Neuroplasticidad. Les recomiendo que se lean este libro. Este libro está en Amazon. Le voy a poner el link del libro. Para que se lo lean. Porque el libro es muy fácil de leer. Es muy ameno. Entonces. Es muy importante que ustedes se eduquen. El libro se llama. Que lo hice. Ve que es raro. Mira. Que lo hice. Se me perdió. Se me perdió. No sé que lo hice. Tan charro. Ah. Parece que lo pasé. Ya. Ya entendí. Es que lo. Lo. Lo puse. Lo. Lo perdí. Bueno. Se los quedo debiendo. Ah. No. Aquí está. Todo es posible. Inventa tu futuro. Aquí está. Aquí está. Ya lo encontré. Muchachas. Aquí se los pongo. Y para las que están en. En Instagram. El link. Está en la bio. El link. De. 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 continuamos con esto clarísimo a mí me gusta verme bien y tengo que aplicarme ya estás aplicada o sea ya estás aplicada estás lista ya estás aplicadas y me mordí la lengua si estás viendo este vídeo y si estás en el reto todos los días ya estás aplicada porque tu cerebro cuando vas a estar aplicada ya donde aquí cuando vas a estar aplicada ya donde aquí esa va a ser tu respuesta cuando vas a hacer eso ya aquí aquí y ahora aquí y ahora no se le olvide bueno mujeres aquí y ahora tengo que ir a hacer algo por allí chao 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 raiza gusto saludarte me encantó es que estés acá chao chao viví